Ha llegado el Padre Nando, pero pase el Padre, que ha suspendido la misa de las 10 Ha suspendido la misa de las 10, Padre, ¿cómo le va? Mucho gusto ¿Cómo le va, hermano Lagarto? Muy bien, muy bien Buen día, hermano Potenza, buen día, hermana Hola Padre, ¿cómo le va? Esto es un regalo preciado, lo llevo a todos lados, me lo regaló el Tata Martino No me diga, ah, la Santa Viglia Ah, la Santa Viglia, está bueno, a ver qué es La Santa Viglia, la Santa Viglia Está buenísimo El regalo del Tata Martino, está muy bien Lo llevo a todos lados porque me ilumina Y yo vengo un poco, a ver, un, dos, tres, un, dos ¿Sabe cómo prueba el micrófono los políticos, hermano Lagarto? No Un, dos, tres, robando, un, dos, tres, robando Y recién salgo de la parroquia mía, hablé con el sacristán Me dice, ¿a dónde va, Padre Nando? Y me dice, voy a encontrarme con el lagarto, con la vaca, en la televisión Y me dice, ¿pero usted va a la televisión o al zoológico? Claro Y hay que aclarar esto porque está, no hay que desinformar a la gente con el tema José López Claro Que lo pescaron Sí Con las manos en la pala Sí Ahora salió a reclamar el sindicato de Vizcacha que lo liberen Claro Hay que aclarar porque ahí anda Navarro diciendo en C5N que el convento era de Macri No, hay que aclarar Claro Yo estuve, iba a tener justamente esta semana, iba a tener una reunión con el hermano José López Y me llamó y me dijo que la íbamos a suspender porque tenía un entierro Y bueno, pero ahí está la cosa Sí Es culpable, es inocente Nosotros no somos quienes para... Claro Para juzgar Para juzgar Para juzgar Para eso está el señor Y qué casualidad, la plata la enterró en un monasterio Sí El que lo denunció, llamó a la policía, se llama Jesús Jesús Él se llama José Falta que nos enteremos que la plata es de Lázaro y cierra todo Ay, Dios mío Está bien ¿Y cuándo lo agarraron? ¿En qué mes? ¿Qué? Junio Junio Ahí está la cosa, pegadito a Julio Pegadito a Julio, está bueno Está muy bueno Pero es cierto que usted ha hecho una canción para cantar en la misa de las 10 Claro, esta próxima misa ya la vamos a cantar a modo de sermón para ver si aclaramos este panorama Ah, qué bueno Yo voy a cantarla ahora, si bien estoy un poquito mal de la garganta porque me tragué una medallita de la Virgen Ah, sí Padre Ahora la procesión va por dentro Bueno, y se anima a hacernos un anticipo de la... Por supuesto Sí ¿Vieron la canción de los fabulosos Cádiz, allá año 88? Sí Mi novia se cayó en un pozo ciego Mi novia ciego Bueno, el padre Nando les trae, José López se cayó en un pozo en serio Permiso, me voy Sí, sí, por favor, por favor, por favor, por favor Sí, 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 sí Ahí está la hermana tocando el órgano Ahí está el órgano, sí Qué bien Ahí está Sí, mira, se cura Mira el padre, mira Mira el padre Mira el padre Mira el padre Mira el padre El Vito venía a parear conmigo, a la pala yo no quiero ni mirarla, José López que me grita y no se calla, ayúdame no puedo con tantos bajos, hazlo solo yo me voy al carajo. Hay que encerrarla, hay que encerrarla en el po, soy en serio, hay que encerrarla, hay que encerrarla en el po, no es serio. Por este tema ya no tengo más amigos, hasta Julito se ha vuelto un enemigo, quien quedará en el pozo en la mañana, me parece que me hicieron una cama. A la pala yo no puedo ni mirarla, José López que me grita y no se calla, ayúdame no puedo con tantos bajos, hazlo solo yo me voy al carajo. Hay que encerrarla, hay que encerrarla en el po, soy en serio. Hay que encerrarla, hay que encerrarla en el po, soy en serio. Bueno, muchas gracias Padre Nando, se le hace tarde para la misa de las 10. Sí, sí, tengo misa de gallo, estoy mal de la garganta. Gracias, gracias. Qué comprometido, Padre. Muy bueno por el costo, che, felicita, che. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno.